¿Quieres saber por qué mi bandera es tan negra? Disfruta de tu visita a las profundidades, grumete de agua dulce. Disfruta de tu visita a las profundidades, grumete de agua dulce. ¡Conservo mi equilibrio de marido, grumete de agua dulce! ¡Oh, y una botella de rojo! Tu equipo ha destruido una terapia. Es un conflicto simple. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Derribar! ¡Bien! 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 ¡Va del barco! Observo mi equilibrio de la vida. ¡Bien! ¡De arriba! ¡Limpia la comierta del pobre! Tu equipo ha destruido una torreta. ¡Ho, ho, ho! ¡Oh, y una botella de ron! ¡Deteneos, mis valientes! ¡Fueras, comprestad! ¡IVA! ¡Viva que salesos de la mujer! ¡Qué me hace! No descansaré hasta ver a alguien con ganas. No descansaré hasta ver a alguien con ganas.